Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial en que en 30 minutos intento poneros al día de todo lo que ha pasado esta semana en el mundo de la IA. No es poca cosa porque tenemos un nuevo modelo que emula el O1 de OpenAI, pero open source totalmente gratuito y además tenemos muchas cosas más, noticias de nuevos modelos de Gemini, un montón de herramientas nuevas que os voy a dejar por aquí que os van a ser súper útiles, que son súper guays, pero es que además tenemos una noticia que yo creo que se lleva la palma y es que una comisión que asesora el Congreso de Estados Unidos ha recomendado crear un proyecto Manhattan sobre la inteligencia artificial general. El proyecto Manhattan, para aquellos que no sepáis lo que es, es básicamente el proyecto que se hizo para desarrollar las armas atómicas, así que básicamente nos están diciendo que el gobierno de Estados Unidos debería invertir mucho recurso público y hacer un proyecto de ese tipo que permitiese desarrollar la inteligencia artificial general antes que China. Se trata de este informe que veis aquí de la Comisión entre la Relación Económica y de Seguridad entre China y Estados Unidos y básicamente en su primera recomendación, que es esta que veis aquí que pone, el Congreso debería establecer y fundar, o sea, poner la pasta, de un proyecto Manhattan dedicado a la carrera hacia la adquisición de la tecnología de inteligencia artificial general. Además, incluso nos define lo que es para ellos la AGI, con lo cual no hay duda de la locura que supone esto, dice que generalmente se define como sistemas que son tan buenos o mejores que los humanos en todos los dominios cognitivos, es decir, que pueden hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. Es bastante bestia porque nos encontramos en una situación en la que nos están diciendo que esa carrera de la IA que estamos teniendo debería ya no solo ser entre las tecnológicas, sino entre los gobiernos y en este caso el proyecto Manhattan fue, si no sabéis lo que ha sido el proyecto Manhattan, os recomiendo que os veáis hoy mismo la película Oppenheimer. Yo creo que lo vais a entender muy rápidamente y vais a entender por qué esto es tan bestia como noticia. La realidad es que esto de momento solo es una recomendación de una comisión, pero es la comisión con más autoridad entre la relación entre Estados Unidos y China, con lo cual es una comisión que se escucha bastante bien y con bastante profundidad. Tiene otras recomendaciones, para que os hagáis una idea, con las que hablan de diferentes cosas que tienen que ver con las tasas de importación y lo que le venden y no le venden, etcétera, pero es una comisión que se dedica a intentar mantener a Estados Unidos por delante de China en competencia y con lo cual que ellos recomienden este proyecto Manhattan es muy bestia. En este pequeño gráfico podéis ver claramente qué piensan algunos de los referentes del mundo de inteligencia artificial sobre cuándo llegaremos a inteligencia artificial general, como podéis ver, incluso sin un proyecto Manhattan, todos ellos están en un periodo de tiempo que es antes de 2030, lo cual quiere decir pasado mañana. Para aquellos que no entendáis muy bien el concepto, os lo explico de una forma más sencilla, la inteligencia artificial general es ese punto en que la humanidad desarrolla una tecnología de inteligencia artificial que puede hacer todo lo que hacemos los humanos, incluso mejor que nosotros. No es ese punto donde la inteligencia artificial tiene un conocimiento extremo del mundo y que ya nosotros no podemos ni llegar a entenderla. Eso es lo que se entiende como ESI, es decir, ASI, lo que sería la inteligencia, la superinteligencia artificial, ¿vale? En ese caso ya sería una que ni llegamos a comprender, pero este es el paso intermedio que es la inteligencia artificial general. Ahora, lo que yo creo es que todos estos timelines que ellos ponen es el momento en que probablemente tengan en el laboratorio una inteligencia artificial capaz de hacer lo que hacemos la mayoría de los humanos, pero no haciéndolo. Es la única fórmula que puedo entender para llegar a desarrollar la idea de que esta gente se crea que literalmente el año que viene o dentro de dos años podemos tener una inteligencia artificial general. Creo que esa inteligencia artificial general, aunque en el laboratorio funcione, desplegarla y tener los recursos de infraestructura para desplegarla nos va a llevar más tiempo y creo que por eso los tiempos también se están reduciendo muchísimo y hemos visto últimamente a Samalma y Darío Amodey hablar de que el año que viene, dentro de dos años, podría existir esta tecnología. Creo que se refieren a que podría existir en un ordenador donde ellos prueben y vean que tiene esa capacidad, pero llegar a ponerlo en manos de todas las empresas, en manos de todas las personas del mundo como para que pueda hacer el trabajo productivo de toda la humanidad de una forma real, creo que eso va a llevar mucho más tiempo y evidentemente muchos más costes. Lo que puede ser es que se despliegue de una forma paulatina entre aquellos que quieran pagar mucho dinero, esos famosos 2000 dólares de los que hablaba OpenAI hace tiempo mensualmente, para que algunas empresas puedan empezar a desarrollar ciertos puestos, ciertas automatizaciones con esa inteligencia artificial general. Pero hasta el punto de que no tengamos que trabajar nadie, creo que debería llevar un poquito más de tiempo, aunque hay que decir que Elon Musk dijo en su momento que en cinco años el trabajo sería opción. No es sorpresa para nadie que Trump ganó las elecciones de Estados Unidos y que su Robin de la parte de inteligencia artificial es Elon Musk. Como sabéis están ahí un poco como esa dueta que nos va a liderar en todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial general, porque está claro que su mandato los próximos cuatro años van a ser clave en el camino hacia la inteligencia artificial general. Ahora, eso quiere decir que Elon Musk tendrá un peso tremendo sobre todo lo que se decide hacer desde el gobierno y si el gobierno decide hacer ese proyecto Manhattan e invertir toda la cantidad de dinero que se invirtió en el momento del desarrollo de las armas nucleares, os puedo asegurar que eso va a cambiar completamente el curso de la historia. A partir de aquí eso supone que Elon Musk pueda ser la persona que esté decidiendo sobre qué tenemos que hacer y sabéis que Elon Musk no tiene mayor vocación que conseguir sus objetivos, con lo cual está claro que no sabemos si lo va a hacer de una forma segura o no. El problema aquí no está en que el gobierno tenga que invertir dinero en desarrollar la inteligencia artificial general, el problema está en que lo va a hacer de una forma que va a ser una carrera armamentística contra China. Eso es lo que dice literalmente ese documento, dice que tienen que desarrollar de una forma cuanto antes, antes que China, esa tecnología de inteligencia artificial general. Y eso supone un problema serio porque la velocidad no va muy asociada con la seguridad. Yo hace mucho tiempo que vengo parafraseando a Demi Sassabis, el director de inteligencia artificial de Google, en que dijo una frase que a mí me gusta muchísimo y dijo que si tú eres aceleracionista, es decir, si eres una persona que realmente quiere la inteligencia artificial cuanto antes a cualquier coste, es que realmente no eres consciente del impacto que va a tener en el mundo. Porque si lo fueses, si fueses consciente del impacto que va a tener, seguramente querrías que la desarrollemos, pero la desarrollemos bien y no rápido. Porque realmente va a transformar la sociedad como la conocemos y no nos podemos equivocar. En definitiva, como veis, la carrera sigue más rápido que nunca. Ahora ya no solo vamos a tener la competencia de los grandes agentes tecnológicos, sino que también vamos a tener la competencia de los gobiernos. Porque os puedo asegurar que si se filtra, se hace de alguna reforma público, que Estados Unidos está financiando un proyecto Manhattan para desarrollar inteligencia artificial general, China no se va a quedar de brazos cruzados. Y probablemente es posible que China ya lo esté haciendo en la sombra, pero desde luego lo van a hacer de una forma mucho más activa. En definitiva, lo que os puedo garantizar es que no sé si vamos a tener en cuatro años inteligencia artificial general o no, pero lo que está seguro es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ha venido para ir en serio. Y de momento lo que podemos hacer la mayoría es aprovecharnos de ella y sacarle partido a las herramientas que obviamente comparadas con inteligencia artificial general son muy limitadas, pero que hoy por hoy pueden aumentar vuestra productividad entre un 10 y un 20% si trabajáis en un ordenador. Eso no lo digo yo, lo dice Microsoft en su último informe del trabajo, donde cifra en esa cantidad entre un 10 y un 20% lo que consigues tras aplicar unos pocos conocimientos en inteligencia artificial. Perplexity. Si no les conocéis, Perplexity es la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda. Es un buscador con inteligencia artificial de los más populares que hay. Ahora ya tenemos chat GPT search, etcétera, pero Perplexity lleva toda la vida haciendo esto. Es decir, toda su vida. No es que lleve mucho tiempo, pero desde que empezaron, empezaron con ese objetivo. Pues bien, visto el Black Friday han decidido meter la opción de shopping y es muy interesante porque nos ofrece una nueva interface que nos permite encontrar cosas y saber dónde comprarlas. El acercamiento es muy bueno porque básicamente, como sabéis, Google, por ejemplo, como buscador, se alimenta de los anuncios, de la publicidad para financiarse y eso hace que evidentemente los resultados que demuestra estén condicionados por esa publicidad. En cambio, otros tipos de plataformas como ChatGPT lo que funciona es por una suscripción que tú tienes que pagar. Pues Perplexity busca ese punto intermedio en el que te pueda ofrecer una solución gratuita, aunque de momento esto solo está para el plan de pago, pero que te pueda ofrecer una solución gratuita en la que ellos puedan ganar dinero sin condicionar la calidad de los resultados que te ofrecen. Porque básicamente lo único que hacen es que te recomiendan cuál es la mejor televisión y te dicen dónde comprarla y dónde comprarla ellos se llevan una comisión. Por ahora en Estados Unidos parece que funciona a perfección, aquí en España a mí me sale a veces y a veces no y lo interesante es como concepto hacia dónde podemos estar yendo con la monetización de los modelos de inteligencia artificial sin necesidad de pasar porque lo paguemos los usuarios ni porque nos metan publicidad. Así que puede ser una forma interesante, aunque evidentemente las recomendaciones de compra podrían estar totalmente compradas y no fuesen realmente un modelo limpio como tal. Pero vamos a ver por dónde evoluciona porque de momento es un primer paso y parece que funciona bastante bien y la gente le está gustando el formato que directamente desde el buscador le das a comprar, no llegas a entrar en la web del proveedor y automáticamente te lo envían. Lo que tienen por ahora es que aquellos que tengáis Perplexity Pro y podáis acceder a esto, encima tenéis envío gratuito en los productos. Y vamos con Gemini que hace una nueva actualización de su modelo que parece que no para, cada semana tenemos algo nuevo. Lo que acaban de añadir, si la semana pasada os hablaba de que Gemini tenía ya las gemas y podíamos meterle documentación a los GPT de Gemini, ahora Gemini ya tiene memoria, con lo cual ya empezamos a estar en un punto en que se parece mucho a ChatGPT, donde el modelo aprende de vosotros. Empieza a ser el momento en que decidamos con qué modelo queremos trabajar porque el tiempo que inviertas en uno o en otro va a tener consecuencias en cuanto te conoce. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo ChatGPT y con lo cual si ahora me fuese a Gemini habría muchas cosas que no sabría de mí y se las tendría que explicar. Yo creo que Gemini, sin ninguna duda, está cada vez siendo un modelo más competitivo, lo vengo diciendo hace varias semanas, y creo que está muy muy bien como opción. Si queréis empezar, además de tenerlo dentro de Gmail, tenéis un montón de opciones y cada vez están menos limitados porque los GPT ya tienen documentación, porque ya tienen memoria, etcétera, etcétera. Además de que es un modelo más potente, os diría incluso, que ChatGPT en muchos casos, y que además tiene una capacidad de contexto mucho mayor, lo cual lo hace un modelo muy válido para aquellos que veáis que puede ser un modelo que os pueda sustituir a ChatGPT. En mi caso, esa filosofía que tenía hasta ahora de que tiene todo el mundo que pagar ChatGPT y además alguna cosa más para otras herramientas, empieza a ser una línea un poco más oscura en la que quizá muchos de vosotros solo con Gemini podéis perfectamente sacarle partido a la inteligencia artificial. Así que darle una vuelta a cuál es el modelo que queréis utilizar, con cuál os sentís más cómodo y empezar a invertir tiempo en él porque la personalización va a ser la clave para que un modelo sea realmente útil para nosotros. Esta última actualización de Gemini, por cierto, se ha puesto de nuevo a la cabeza del LM6 Arena, del ChatBot Arena, por delante de la última versión del 20 de noviembre de ChatGPT 4, es decir, arriba de todo. Pero esto ya sabéis que no les va a durar mucho porque últimamente, cada vez que hay un cambio de este tipo, ChatGPT saca una actualización y se vuelve a poner en cabeza. Vamos a ver cuánto le dura el trono esta vez a Gemini. Bien, y hablando de ChatGPT, ya tenéis la opción de la voz avanzada en la web. Como veis, ya nos aparece aquí usar el modo de voz avanzado y básicamente podéis hablar con él como hacemos dos de la app. Hola Chat, ¿cómo estás? Tardé un poco más de lo esperado en contestarte, pero aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Me oyes bien o qué? Perfecto. Estoy aquí para lo que necesites. ¿En qué te ayudo hoy? Bien, como veis, no es más que tener la función que ya teníamos en la app de escritorio y en el móvil directamente en la web. También han actualizado, parece que están acabando de actualizar, Dalí, o el creador de imágenes, que yo no creo que sea Dalí, sino más bien la multimodalidad de GPT-4 OVNI. Pero fijaros lo que es capaz de hacer ahora. Voy a poner este prompt, créame un retrato cerrado de un militar, del equipo de camuflaje, pero que se le vea la cara. Como veis, las imágenes han mejorado sustancialmente y la calidad de la imagen ya es bastante más realista de lo que venía siendo. Fijaros en las texturas, en el chaleco, etcétera. Es bastante espectacular. Así que me da la sensación que están a punto de sacar el anuncio de que la IA de ChatGPT hace imágenes directamente desde la multimodalidad de ChatGPT-4 OVNI. O si no, es una actualización muy buena de lo que vendría siendo Dalí 3. De momento no funciona siempre. Hay veces que es un poco más imagen de IA y hay veces que es un poco más realista en plan mid-journey, pero la realidad es que parece que el modelo es capaz de generar este tipo de imágenes fácilmente. Y más cosas de OpenAI. Resulta que nos han presentado un caso de éxito que nos toca muy cerca porque se trata del BBVA. El Banco Español ha presentado un caso de éxito de integración de ChatGPT Enterprise. Básicamente se trata de la cuenta de pago de empresa grande a partir de 300 asientos que tiene ChatGPT. Y en el caso del BBVA compraron nada más nada menos que 3.000 licencias. Llevan solo 5 meses con la solución y los usuarios que tienen acceso a ello, porque sabéis que son más de 100.000 empleados en el BBVA, hacen más de 200 interacciones diarias con los GPTs que han construido. Porque la estrategia ha sido la misma que hizo Moderna en su momento, que ha sido la estrategia de construir GPTs que les ayuden a automatizar el proceso de sus trabajadores. Para que os hagáis una idea, en estos 5 meses han construido 2.900 GPTs que utilizan a diario sus trabajadores. El éxito ha sido tan rotundo, con una solución tan simple como la que tenéis vosotros por 20 euros al mes, que lo que han decidido es expandirlo a toda la compañía. Si queréis más datos sobre esto, os dejo un enlace en la descripción donde tenéis el caso de éxito explicado por la gente de BBVA y OpenAI. Y la última por hoy de OpenAI es una de esas que nos vuela la cabeza, y es que han presentado a los modelos de chat GPT al examen de la selectividad de Corea del Sur, uno de los exámenes más duros del mundo, que para que os hagáis una idea, para crear el examen, lo que hacen es que 100 profesores se meten en un hotel durante un mes y se ponen a trabajar un examen único que nunca ha visto la luz. Por lo cual, las preguntas del examen no pueden estar en los datasets de ningún LLM porque son nuevas. Pues bien, el resultado es bastante bestia, y como podéis ver en esta tabla, el modelo O1 puntúa con un 97. Solo ha fallado una pregunta. Esto, para que os hagáis una idea, le pone en el top 4% de la gente que se ha presentado nunca al examen, el top 4% de la humanidad, lo cual es muy bestia, y la realidad es que además este examen es muy peculiar porque no es un examen de conocimiento, sino que es un examen de pensamiento crítico, preguntas de pensamiento crítico, razonamiento y una serie de procesados que lo hacen algo muy espectacular que el O1 haya puntuado de esta forma. Para que os hagáis una idea, si vemos la tabla, ChatGPT4 puntúa con un 75%, con lo cual la diferencia de ese modelo de razonamiento es más que notable. El modelo O1 Mini puntúa mejor que ChatGPT4, pero evidentemente peor que el modelo Preview del O1. Y pensar que ese modelo Preview precisamente es eso, una Preview, es decir, no es el modelo ni completo. Así que estoy absolutamente convencido que con el modelo completo no habría fallado ninguna pregunta y estaría en el top de la humanidad como capacidad de razonamiento. Por cierto, hablando de razonamiento, el modelo chino DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial open source, ha presentado su modelo R1. Un modelo que tan solo dos meses después de que OpenAI presentase el O1, emula el sistema de razonamiento de OpenAI. Lo podéis probar en esta web que os voy a dejar en la descripción y pronto han dicho que van a tener los pesos liberados y además también las APIs. Así que de momento, si habilitamos el DeepThink, que es esta función, veis que me quedan 49 mensajes porque nos permite 50 al día. Y a partir de aquí le podemos hacer una pregunta para que razonen. Si le pregunto qué fue antes, el huevo o la gallina, veréis cómo el modelo se pone a pensar y nos muestra el pensamiento directo y puro que el modelo está sacando. Algo que OpenAI dijo que no iba a hacer porque podría ser incómodo. OpenAI lo que nos hace es un resumen de qué es lo que está pensando, pero está filtrado por OpenAI. Esto se supone que es el pensamiento puro y duro sobre el cual está yendo el LLM. Como veis, aunque he entendido mi pregunta en español, la respuesta está en inglés y nos dice que en este caso se tendría que examinar la biología evolucionaria para poder determinar esto. Como los huevos han existido millones de años antes que los pollos, el chicken egg en cuestión debería ser considerado. La primera verdad es que el pollo salió de un huevo puesto por un pájaro que no era un pollo, pero un antecesor suyo. A través del tiempo, las mutaciones genéticas llegaron a la formación de este huevo el que tenía el primer pollo. Con lo cual, desde un punto de vista evolucionario, el huevo llegó antes que el pollo. Como veis, una respuesta perfectamente válida y sobre todo, y más importante, razonada. La capacidad que tiene este modelo está sorprendiendo a todo el mundo porque sus números son muy buenos para ser un modelo Open Source. Como podéis ver en estos benchmarks, en temas de matemáticas y de programación, incluso supera a O1, lo cual es bastante impresionante. Fijaros en el benchmark de Math, que puntúa con un 91,6, mientras que O1 puntúa con un 85,5. Aunque evidentemente en preguntas de conocimiento general, O1 sigue siendo superior y también lo es, por ejemplo, Claude Sonnet. Pero la realidad es que esta puntuación en codificación y matemáticas es bastante increíble para recordar un modelo que es Open Source. Es decir, que no se trata de un modelo cerrado, sino totalmente abierto. Además, se rumorea que este modelo es un poco diferente y, sobre todo, muy pequeño, menos pesado. Por eso pone lo del IT dentro del modelo. Así que imaginaos lo que va a ser el modelo completo. Pero se rumorea que podría ser un Mixer of Experts de 16.000 millones de parámetros, pero que en parámetros activos solo trabaja con 2.400 millones de parámetros. Eso, para que os hagáis una idea, sin entrar en tecnicismos, significa que podría ser que lo pudiésemos llegar a correr en un ordenador casero, sin necesidad de tener grandísimos servidores. A mí me parece una auténtica locura y faltará que esto se confirme, pero tenemos que verlo, porque si eso se confirma así, esto podría ser absolutamente revolucionario. Y os puedo asegurar que esto, sin ninguna duda, pone a OpenAI en la necesidad de liberar de una vez por todas su modelo O1 completo, porque no tiene ningún sentido que la gente pague por un modelo, mientras hay un modelo open source que puede rendir prácticamente igual que por el que pagamos. Así que vamos a ver el movimiento de OpenAI, de ChatGPT, pero estoy bastante convencido que antes de final de año vamos a tener el modelo O1 completo liberado. Bien, recordad que lo podéis probar en el link que tenéis en la descripción y tenéis 50 mensajes diarios de momento y que próximamente vendrán los pesos para los que lo queráis usar de forma open source y también las APIs para aquellos que queráis integrarlo en vuestras aplicaciones. Y bien, vamos ahora con los ganadores del sorteo que hicimos, porque sabéis que la semana pasada llegamos a 200.000 suscriptores, así que sorteamos dos plots. En este caso, este dispositivo que es una grabadora con inteligencia artificial que ahora mismo está grabando la producción de este vídeo para al final poder hacerme un resumen de lo que estamos haciendo. Pues podéis hacer lo mismo en reuniones, conferencias, donde queráis. Y con inteligencia artificial os pone directamente un resumen de todo lo que se ha hablado en esa reunión de una forma increíble. Tiene una cuenta gratuita, con 300 minutos al mes y luego si quieres más, pues tienes que pagar un servicio por ello. Pero la realidad es que esto vale cerca de 180 euros, no recuerdo mal, y os estamos regalando dos y los ganadores los tenéis por aquí debajo en pantalla. Felicidades a los ganadores. Pero es que además teníamos otro concurso y en este caso un concurso de creación de imágenes con inteligencia artificial en nuestro Discord. Si no estás en nuestro Discord, pásate por ahí porque pasan muchas cosas y la verdad es que es un Discord súper activo donde mucha gente habla de inteligencia artificial y te lo vas a gozar. Pues bien, los ganadores del reto de esta semana de creación de imágenes con IA, que tiene un tema cada semana, son los que veis en pantalla ahora mismo. Felicidades porque desde luego se han hecho unas imágenes súper curradas con frutas. Así que la verdad es que ha sido muy guay este concurso y ha tenido mucho éxito. Así que vamos a hacer cada vez más y más de estos concursos. Pásate por el Discord y apúntate porque te lo vas a pasar de coño. Bien, otro orden de cosas. Esta semana fue el Microsoft Ignite, que es básicamente el evento más grande de Microsoft de presentación de producto y evidentemente la IA siguió tomando el protagonismo. En este caso nos encontramos una situación en que Microsoft lo que ha querido es reforzar sus agentes de Copilot. Como sabéis, llevan tiempo trabajando en ello. Ahora ya no solo los tenemos en el plan Enterprise, también los tenemos en el plan los que tenemos Microsoft 365 de empresa y podéis empezar a hacer vuestra especie de GPT integrados en el contexto de Microsoft. Pues bien, lo que han presentado son las Copilot Actions. Esto es lo más interesante de todo lo que presentaron porque básicamente supone que podamos programar que los GPT que hacemos dentro de Microsoft puedan saltar por su propia cuenta sin que los tengamos que hacer empezar nosotros. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una reunión y cuando acaba la reunión tengo un GPT que me resume reuniones, lo que puedo programar es que cada vez que yo acabe una reunión ese GPT se ponga en marcha y haga su trabajo sin necesidad de que yo tenga que decir, vale, vamos a hacer el resumen de la reunión. Eso nos simplifica muchísimo el proceso porque lo podéis hacer en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, podéis hacer que cada semana un GPT que tengáis que haga un informe de las ventas de vuestra web se active, coja los datos y os entregue el informe por email. De forma que tú directamente te olvidas de esa tarea y la hace el GPT en sí o el Copilot como le llaman en Microsoft. Tenemos muchas funcionalidades para poner esto, aunque de momento esto aún no está disponible y han dicho que lo va a estar en 2025. Pero la realidad es que implementar esto va a ser una de las cosas más espectaculares que ha hecho Microsoft en bastante tiempo. La otra parte interesante es Interpreter, que nos va a permitir hablar diferentes idiomas dentro de Teams. Básicamente es un modelo speech-to-speech, es decir, de habla a habla, que no pasa por texto, de forma directa dentro de Teams. Y yo cuando estoy hablando en español, él automáticamente va traduciendo mi voz al inglés, al chino o al idioma que queramos. Esta función va a ser absolutamente increíble para aquellas empresas multinacionales que tienen reuniones que cruzan diferentes personas de diferentes sitios. Porque por mucho que hablemos bien otro idioma, nunca somos tan fluidos o tan evidentes como con nuestro propio idioma. Y con lo cual esto te podría permitir, si la traducción es buena, que puedas comunicarte de una forma absolutamente normal en cualquier idioma con cualquier persona al otro lado. Estoy seguro que esto va a ser una función clave para muchas empresas, pero es que además creo que este tipo de modelos lo único que muestran es que Microsoft está liberando la multimodalidad de GPT-4 Omni en todas sus aplicaciones de forma directa. Y no, o sea, estoy absolutamente convencido que esto va a salir de alguna forma en que podemos tener un teléfono móvil y que yo pueda estar en Tailandia y hablando tailandés con el tío que tengo delante porque básicamente vamos a poder utilizar traductores simultáneos de una forma súper integrada. Lo que dudo mucho es que este modelo esté funcionando de forma local y probablemente sea más en el cloud, así que tengo dudas sobre la latencia. Han dicho que de momento esto sigue sin estar disponible y que lo estará también en 2025 durante el primer trimestre. Así que vamos a ver si Microsoft nos lo libera, pero estas dos son principalmente las funciones más interesantes que se presentaron en Ignite, que sinceramente deja un poco así las cosas porque aunque ellos lo vendan como que es la bomba, no son noticias tan grandes como otras cosas que hemos visto anteriormente. Y sin duda la noticia audiovisual de la semana se trata del Runway Expand, esta función que nos permite pasar de formato cualquier vídeo a cualquier otro. Este Outpainting, que lo conocemos del mundo de las guías con imagen, ahora está en vídeo y la realidad es que funciona de una forma brutal. Es muy espectacular todo lo que está haciendo la gente con él. Hemos visto gente ampliando películas, por ejemplo, se ha visto unas imágenes que han pasado de una escena de John Wick, que es súper cerrada, de Ken Reeves disparando como un loco, a de repente que se vea la sala entera y es brutal cómo sigue las piernas de la acción que está pasando y lo hace bien realmente en Runway. Otro muy buen ejemplo es el que ha hecho Carlos, Carlos Santana, 12SV, que nos ha mostrado cómo grabándose un plano de sí mismo de un retrato cerrado lo ha ido expandiendo hasta el infinito y más allá. Si queréis probar esto lo tenéis ya disponible en la aplicación de Runway y desde luego es un antes y un después para el mundo audiovisual. Bien y vamos ahora con estas noticias que nos trabaja con cámara de idiotas. ¿Os acordáis de Pokémon GO, ese juego que lo petó en 2016? Pues bien, la empresa creadora del juego acaba de declarar que desde entonces lleva entrenando un modelo inteligente artificial de mapeo, de mapas del mundo. Resulta que os han utilizado, yo digo os han porque yo no jugué a Pokémon GO, pero a todos aquellos que sois muchos los que habéis jugado y seguís jugando a día de hoy a Pokémon GO, resulta que todo lo que estáis haciendo es trabajar para un entrenamiento de una inteligencia artificial de mapas. Eso no quiere decir que el juego no tuviese sentido en sí y que esto quizá fuese una consecuencia secundaria y que viesen el filón y lo aprovechasen o que el juego fuese creado inicialmente con ese propósito. No lo sabremos nunca, pero no es la primera de estas que sale. No sé si recordáis que el Mannequin Challenge también fue un experimento que se hizo viral para poder sacar datos para entrenamiento de 3D, de 3D, de 3D dimensiones y que también tuvimos esos retos virales de redes sociales en plan que decían pon una foto tuya y una foto tuya 10 años después. También eran para hacer entrenamiento de modelos de IA, de entrenamiento de imagen en envejecimiento de personas. Así que como veis juegan con nosotros como les da la gana, viralizan cosas que les ayudan a entrenar y estamos siendo conejillos de India constantemente y esto nos deja con la cara un poquito de imbéciles, pero es lo que hay. Y Spotify se suma también a la IA a tope y ahora ya en Estados Unidos permite crear playlist desde texto. Es decir, tú le dices oye hazme una playlist para ahora que me siento un poco triste y quiero llorar y te hace una playlist ahí con todas las canciones en ese mood. La verdad es que es una herramienta espectacular y que creo que es súper útil y que si funciona bien y realmente crea buenas playlists va a ser absolutamente lo más utilizado dentro de Spotify. Lo tenéis ya disponible y la verdad es que Spotify lo ha liberado en Estados Unidos y no sabemos cuándo va a llegar a España. Bien, vamos con herramientas. Suno presenta la V4, esta nueva versión que la verdad es que la puedes elegir desde aquí si tienes una cuenta de pago y básicamente es una mejor versión de la música. Sabéis que Suno hacía canciones espectaculares con la V3, la V3.5, pues bien la V4 suena así. Como veis, absolutamente espectacular y eso que está en español, porque en inglés suena aún mejor. Esto es un ejemplo de una canción hecha en 10 segundos, literalmente, con Suno V4 en inglés. Como veis, absolutamente increíble lo que podemos hacer con música y recordad que ahora en Suno podéis utilizar las personas, hacer varias canciones del mismo cantante, etcétera, así que sin ninguna duda esto va a revolucionar la industria musical aún más de lo que viene siendo. Bien, vamos con otra herramienta súper interesante y se trata de una aplicación de generación de imágenes que se llama Glyph. Glyph lleva tiempo aquí, la habíamos visto, porque podía generar palabras integradas en imágenes. Veías un bosque y que los árboles hacían una palabra entre ellos. Pues bien, Glyph ha sacado una extensión de Chrome que es la absoluta bomba y me vais a amar por esto. Os dejo el link en la descripción para que os la descarguéis, pero básicamente cómo funciona es que buscáis cualquier imagen en Google, en este caso he buscado mi logo, lo cojo aquí y directamente lo que hago es poner un prompt diciendo, pues por ejemplo una chica en la playa que lleva una camiseta blanca con el logo. Está muy contenta y bailando en una luz de atardecer y muy buenas vibraciones. Pues bien, le damos a Glyph y básicamente lo que hace es generar una imagen, vais a ver que tarda unos 30 segundos y pone mi logo donde yo quiera. Bien, como veis tenemos una chica en la playa con una camiseta con mi logo. Puedo hacer exactamente lo que quiera o incluso por ejemplo ponerlo en una lata o incluso podríamos hacer un local para que se vea cómo quedaría el logo como cartel de una tienda. A partir de aquí podemos hacer muchas más cosas y podemos evidentemente hacer upscale, remix y muchas opciones más o descargar la imagen directamente. Pero es que además esto es sólo una de las funciones que tiene este addon de Chrome, donde puedes hacer face transfer, control net y muchas cosas más que normalmente puedes hacer con flujos de trabajo de ConfiUI directamente en la web de Glyph. Pero lo tienes todo integrado en una pequeña extensión de Chrome gratuita y que te permite hacer de una forma muy sencilla lo que te plantees con imágenes. Absolutamente espectacular. Y vamos con robótica porque tela esta semana. Lo primero que hemos visto es el Astribot. Este es el modelo S1 que básicamente está haciendo gofres y como lo veis en pantalla nos ponen un carterito que pone que esto no está teledirigido sino que lo está haciendo de forma 100% autónoma. No sólo vemos haciendo esto sino también poniendo la leche en la nevera o haciendo un té. Estamos en 2024 y tenemos robots haciendo puñeteros gofres. Pues esto es una auténtica locura pero no es la única. También desde la otra compañía de robots importante, Figure, nos ha presentado una actualización del robot O2. Este es el robot que está trabajando en una fábrica de BMW que ya tiene una flota desplegada y básicamente le han hecho una actualización de firmware. ¿Sabes eso que dices? Voy a mejorar un poquito el robot. ¿Sabéis lo que han conseguido? Un 400x en la velocidad de trabajo y un 7x en la calidad del trabajo, en lo que es capaz de encajar las piezas a la primera. Absolutamente increíble y como el ritmo siga así os puedo asegurar que dentro de muy poquito este robot será más competente en una fábrica que una persona. De momento no duerme, no se cansa y trabaja 24-7 con lo cual eso ya es un paso hacia adelante pero desde luego aún parece más lento que un operario humano. Y la última de robótica por hoy se trata del Valfrog 240 y sí señores han inventado una ametralladora que dispara según inteligencia artificial a lo que decida. Y lo que decide en principio es reventar drones. Básicamente es una ametralladora autónoma pensada para destruir drones que vienen a atacarte. Es decir, si tú tienes, pues eso, estás en guerra y te entran drones de estos que llevan bombas, básicamente la ametralladora los detecta y los tumba por su propia cuenta y decisión. No hay intervención humana. ¿Qué podría salir mal? Pues probablemente todo. Si queréis más sobre esto os dejo el link en la descripción y aquí tenéis un poco esta arma que el gobierno de Estados Unidos ya va a empezar a utilizar. Vamos ahora con un curioso estudio sobre inteligencia artificial y arte. Resulta que un tipo se ha hecho la friolera de entrevistar a 11.000 personas pasándoles una serie de preguntas sobre inteligencia artificial, arte, imágenes para que puedan diferenciar. El estudio tenéis aquí en esta web, tenéis el link en la descripción y es bastante interesante. Básicamente nos plantearían en principio que veamos dos escenas y digamos cuál nos gusta más, cuál creemos que está hecha con IA, lo típico. Pues bien, los resultados son bastante interesantes. Para empezar, la gente obtiene sólo un 60% de acierto, es decir, poco más del 50% que sería tirar una moneda al aire sobre qué imagen está creada con inteligencia artificial y cuándo. O sea, que básicamente no somos capaces de diferenciarlas. En segundo lugar y más importante, la mayoría de imágenes que más han gustado son hechas con IA. De hecho, el 60% del top 10 y las dos primeras, las dos imágenes más gustadas por los 11.000 participantes, ambas hechas con inteligencia artificial y no por artistas humanas. Y aquí viene la parte más curiosa. Resulta que de las 11.000 hubo 1.268 personas que se declararon totalmente en contra de inteligencia artificial pensando que el arte con IA era una absoluta mierda, ¿vale? Pues bien, de ese porcentaje aún prefieren las imágenes hechas con IA cuando se les pones a escoger a ciegas. Es decir, el que cree que la IA es una mierda aún dice con sus acciones, con sus ojos, que el arte hecho con inteligencia artificial es mejor que el arte hecho humano. En este caso, tanto la 1 como la 2 eran las más gustadas por la gente que odiaba a la IA, pero también el 50% de su top 10 estaban hechas con inteligencia artificial. En definitiva, el arte con inteligencia artificial, las imágenes con inteligencia artificial, no solo son indistinguibles, sino que parece que empezamos a preferirlo al arte humano. ¿Por qué? Pues podría haber miles de razones, pero desde luego lo que no deberíamos despreciar es la creación de imágenes con IA como forma de arte, porque parece que viene para quedarse y que encima nos gusta. Así que, ¿qué más podemos pedir? Bien, os voy a contar una pequeña historia para ir terminando. La historia de Herbai, un pequeño robot chino que la ha liado parda en un museo. En el vídeo que hemos visto, se ve cómo Herbai va paseándose por el museo y se pone a hablar con otros robots y se los lleva. Es decir, básicamente consigue convencerlos para llevárselos fuera. En principio lo han presentado como un secuestro, que Herbai había secuestrado los dos robots, etcétera, pero al final se ha descubierto que todo estaba un poquito montado, aunque no tan montado como parece. Resulta que Herbai, el pequeño robot, era un robot de una empresa que tiene robots con IA, que decidieron preguntarle a otra empresa de robots si podían hacer un juego con su mini robot, y en el caso le han dicho al robot que su misión era llevarse a los robots. Pero no le dijeron cómo. A partir de ahí solo le dieron pequeños comandos muy básicos, como que les dijese, iros a casa. La historia está en que parece, aunque el vídeo está en chino, que lo que ha hecho Herbai es llegar ahí y empezar a preguntar a esos robots si no tenían casa, si pensaban seguir trabajando todo el día, etcétera. Unas interacciones de este tipo. A lo que los robots le dijeron, oye, no tenemos casa y nosotros trabajamos siempre. Y a partir de ahí el robot les dijo, oye, pues veníos conmigo a mi casa. Y se piró y un robot le empezó a seguir e inmediatamente todo el resto de robots le empezó a seguir, lo cual es bastante significativo del poder de manipulación que tiene un robot sobre otro. En definitiva, es una historia curiosa, pero que sepáis que estaba relativamente montado, si veis por ahí que un robot ha secuestrado a una fábrica entera, porque no ha sido exactamente así. Bien, y por último, el día 9 de diciembre voy a estar en Las Rozas dando una conferencia de Inteligente Artificial pública y gratuita. Va a ser en el auditorio Joaquín Rodrigo a las 7 de la tarde y, como digo, el Ayuntamiento de Las Rozas ha sido tan amable de hacer esto público y gratuito y abierto. No tenéis ni que resistir, os podéis presentar ahí y nos vemos en persona. Normalmente las ponencias que doy cada semana, que doy tres o cuatro por toda España, suelen ser empresas privadas o eventos de pago, con lo cual tenéis una oportunidad única para el 9 de diciembre apuntaros a este evento. No tenéis ni que registraros, como digo, simplemente presentaros en el auditorio a las 7 de la tarde y nos ponemos cara, o al menos me la ponéis a mí, que yo al revés, la pongo yo a vosotros, que vosotros me la veis todos los días. Bien, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si tenéis cualquier duda, dejar un comentario por aquí debajo. Nos vemos en el próximo vídeo y acordaros, aprovechar el Black Friday y todos mis cursos al 50%, tenéis el link en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!